Un instituto para aprender mejor. Empezamos. ¿Por qué creéis que es importante aprender a través de la realización de proyectos? Yo creo que es bastante importante porque a los alumnos se les hace mucho a menos y disfruta mucho más. Yo creo que la verdad es que es mucho más fácil aprender a hacer proyectos. Se te hace más fácil, más divertido y así puedes aprender. Porque creo que a través de los exámenes no se potencian todas las capacidades de los alumnos que mediante los proyectos pueden enriquecerles como personas y como trabajadores y alumnos. Trabajando por proyectos aprendemos a sintetizar información en el buscar información y aplicar conocimientos y estas cosas nos ayudarán en el futuro. Claro, porque trabajando en proyectos aparte de aprender a trabajar en equipo y de aguantar el resto de personas de tu equipo que aprendes un componente social también sé si la información del propio proyecto se asimila mejor que si te la aprendes simplemente de memoria porque tiene un proceso de preparación por detrás bastante importante. Sí, bueno, yo creo que eso te ayuda a asimilar mejor la información y es un proceso de aprendizaje mucho más completo porque trabajas en distintas áreas, no es solo memorístico sino más amplio. ¿Cómo trabajáis los proyectos? Bueno, yo estoy en segundo bacherato y ya lo estamos haciendo muchos proyectos. El año pasado sí que hacíamos más trabajos en grupos y teníamos que buscar información, había que plantear la acción, a otros la exposición, etc. Entonces depende de cada una de sus capacidades lo que se ve mejor. Bueno, pues yo estando en segundo de la ESO realizamos muchos proyectos y casi todos los realizamos en equipo haciendo diferentes métodos de trabajo y después finalmente exponiéndoselo a nuestros compañeros. Yo al igual que mi compañero Pablo estoy en segundo de la ESO y la verdad es que ahora estamos haciendo siempre proyectos y cuenta, solo he contado un 30% de la nota. ¿Cuáles son las ventajas y las dificultades de trabajar con proyectos? Pues las ventajas es que todos aportan algo de idea y de puntos de vista diferentes y las dificultades es que a veces hay niños que no trabajan siempre por igual. Bueno, pues las dificultades son, por ejemplo, que a lo mejor no te llevas bien con tus compañeros o que no trabajáis todos por igual, pero al fin y al cabo eso te ayuda en un futuro que a lo mejor tus compañeros de trabajo tienen esos primeros problemas también. Y las ventajas son muchas, como que aprendéis a trabajar en equipo, aprendéis el ámbito social mejor y mucho más. Cuando yo empecé a trabajar por proyectos, al principio solamente había dificultades porque solamente miraba la cantidad de información que tenía que buscar y no estaba acostumbrada. Sin embargo, actualmente prefiero trabajar en un proyecto porque creo que finalmente la información la voy a tener mejor a lo largo que mi vida estudiante. En mi opinión, al trabajar por proyectos es más complicado porque somos nosotros los que tenemos que organizar lo que tenemos que hacer. Eso sería una dificultad, aunque al final nos acaba preparando para el futuro. Y en ventajas coincido con mis compañeros en que al final la información se nos queda mucho mejor. Hacer proyecto es divertido si lo comparas con un examen. Evidentemente no algo que harían de tiempo libre, pero puede llegar a ser interesante y al final queda algo bonito porque al final acabas colaborando y queda algo chulo que recuerda y dices, he hecho un proyecto y este tema ha quedado muy bien. Después, partes negativas. Bueno, siempre hay componentes del grupo a veces. Puede dar, por ejemplo, recientemente me ha pasado una presentación de lengua. Bueno, que a última hora... No, yo más tarde lo pongo, más tarde lo pongo. Al final pone la información, no la pone una presentación, pero te quedas con la angustia de va a ponerla, no va a ponerla, qué va a pasar con esto que no depende de mí porque tampoco se le puede hacer el trabajo a la otra persona. Entonces eso es un poco de angustia, pero al fin de cuentas también depende del grupo. Pero en general te queda una buena sensación de algo bonito. Bueno, yo sí que es cierto que en la ESO no he estado aquí y sé que se trabaja más por proyectos, entonces no sé cómo sería tampoco una enseñanza más basada en los proyectos, porque en Machirato estamos muy limitados por el tiempo y eso. Pero sí que creo que estaría bien porque al trabajar por proyectos puedes adaptar un poco más a las necesidades de los alumnos lo que están haciendo, entonces tú puedes ir en mayor o menor profundidad y creo que eso puede hacerlo mucho más interesante y eso que yo creo que es muy importante que la educación se adapte a las necesidades de cada uno y con una educación muy memorística a veces es más difícil de conseguir. Entonces me parece una buena solución en ese sentido. Primero nos repartimos las partes que va a hacer cada uno y después las contrastamos entre todos para aportar ideas de cambios que a cada uno se le ocurra y eso. Y luego les ponemos todos juntos los proyectos o el trabajo que hacemos a la ciencia. Bueno, a estas alturas de la vida, ya en segundo de bachillerato, yo elijo mi propio equipo y con quién me pongo en la presentación. Y me he dado cuenta de que hacerlo con amigos no es solo lo mismo, sino que puede llegar a ser incluso peor. Porque la confianza da asco y al final, si a mayoría de tus amigos son unos gafos, pues al final te toca todo el marrón a ti y claro, como hay confianza, ah bueno sí, sí, no te preocupes, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Y al final lo hacen. Y entonces claro, ya te queda al final, guau, ¿qué es esto? Me has dejado tirado, no sé qué, pero es que yo creo que lo mejor es hacerlo no solo con los amigos, sino buscar el mejor grupo, el más apropiado de la mayoría de trabajes, más que ponerte con tus amigos que a veces puede ser sus perjudicidades. Bueno, yo he hecho trabajos en los que he podido elegir con quién quería hacerlo, pero sobre todo el año pasado teníamos unos grupos asignados y teníamos que trabajar siempre con los mismos. Y nada, creo que a veces puede ser un poco complicado, porque sí que es cierto que suelen tratar de que haya grupos equilibrados y todo eso, pero a veces puedes chocar un poco porque es cierto que tampoco tienes por qué llevarte bien con ellos y eso no tiene por qué suponer un problema, pero bueno, a veces sí hay diferencias y hay que tratar de seguir llevando. Yo creo que, como he dicho mis compañeros, es muy importante porque además de la formalización, del estudio, de la concentración, etc., hay otras capacidades como el respeto, la empatía y el saber trabajar en equipo, es un animal bien importante. Yo creo que al igual que en el trabajo por proyectos, los equipos son algo con lo que vamos a tener que trabajar mucho en la vida. Así que es muy bueno tener ya cierta experiencia y poder llevar la voz de liderazgo en los equipos y así pueden arrojar más los beneficios. Claro, yo creo que con mis compañeros lo más importante es coordinarse a la hora de formar el equipo, saber cómo formarnos para el futuro, porque no va a ser ni la primera y no será la última vez que formemos equipo y que tengamos que trabajar en equipo, porque también es bastante importante. Bueno, un poco con la línea de lo que decía antes, sí que es cierto que a veces tienes que saber ponerte de acuerdo y como ya han dicho, coordinar y nada, a veces hay que ceder, a veces tienes que hacer algo, bueno, te pueden aportar cosas para hacerlas mejor que como las habías hecho tú o puedes hacerlas a veces de una forma que no estás muy de acuerdo, pero yo creo que es un proceso de aprendizaje muy importante y que, pues como ya han comentado, nos va a servir mucho. Creo que no soy, que los miembros no son muy trabajadores, pero la verdad es que es buena porque normalmente los proyectos suelen tener un muy buen resultado. Pues mi experiencia es bastante buena, por lo general siempre nos solían los trabajos bien y nos llevamos bien. Sí hemos tenido algún desajuste en algunos equipos, pero siempre lo hemos superado y hemos seguido trabajando. Mi experiencia trabajando en equipo es bastante buena y es verdad que he tenido muchos grupos y cada uno pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero actualmente pues lo he hecho de menos. Bueno, en los primeros años es cierto que los trabajos no eran de mucha calidad los que yo hacía, porque no teníamos experiencia entre los compañeros, además no éramos gente muy madura y no había mucho ese equilibrio entre las partes que hacía cada uno de los integrantes, pero con el tiempo a medida que hemos ido madurando y eso, cada vez los trabajos han ido cogiendo más formas y han sido mejores y ahora supongo que tenemos ya con todas las experiencias un buen trabajo bastante bien. Claro, después de tantos años haciendo trabajo y a fin de cuentas casi que salen solos. Es ponerte a hacerlo y ya sale. Además, los profesores siempre han tenido en cuenta, o por lo menos en mi caso, quién trabaja menos, quién trabaja más, así que al final no he salido directamente perjudicado. Entonces yo no tengo ninguna experiencia negativa o en general el balance no me sale negativo en ningún trabajo. O a lo mejor sí, no me acuerdo, tiendo a olvidarlo, pero no sé, yo en general no recuerdo así nada, algún episodio, algo puntual, pero en general son todas buenas experiencias en lo que es trabajo en equipo. Bueno, yo tengo experiencias positivas y negativas. Lo que sí que es cierto es que al final lo que estás haciendo son proyectos y como hemos dicho te ayuda a retener mucho mejor la información. Y bueno, además sí que es cierto que cuando trabajas con otra gente tienes ideas que son mucho más interesantes que las que podrías haber tenido tú solo, probablemente. Además del trabajo por proyectos y en equipo, ¿qué otra forma de trabajar juntos realizáis en el Instituto? Otra forma de trabajar que realizamos aquí en el Instituto del ITACA es el trabajo cooperativo o por ejemplo también la tarea integrada que a mí me gusta mucho, que es una semana al final del curso se reparten las clases, bueno, los alumnos del ITACA, quitándolos de segunda mechidato ya que se tienen que preparar para la selectividad o la prueba. En los proyectos en nuestras clases, al final del curso, como ha dicho mi compañera, nos juntamos diferentes cursos de diferentes edades para hacer diferentes proyectos y eso me gusta mucho porque nos junta a gente de diferentes edades y conocimientos y nos ayuda a trabajar en equipo menor. En mi opinión, la tarea integrada es una de las actividades que más enriquece a nuestro instituto y a mi canal. Además de la tarea integrada y eso, también solemos hacer en clase debates después de ver películas o en algún evento o en lo que, claro, trabajamos en equipo, buscamos argumentos y... Por otras cosas, a lo mejor te quita un poco de tiempo que podías saber invertir en investigar más o lo que sea, pero no necesariamente, también depende mucho de cómo te organizes y es que hay muchísimas variables. Aunque sí que creo que, por lo general, sí que es muy enriquecedor y también te ayuda a aprender más. Pues yo creo que hay bastante gente que puede llegar a tener un 9 o un 10 en una presentación y luego le pregunto una semana después, no tiene ni idea. Básicamente porque la presentación del género está bien, se pone una nota de grupo, pero esa persona no ha trabajado lo suficiente o no la ha sido mirada lo suficiente. Entonces yo creo que no siempre... Si no hay implicación de la persona a la hora de trabajar, si esa persona no tiene implicación, no tiene por qué aprender por mucho que trabaje en grupos. Es lo importante, es la implicación y la pregunta y cómo quiere esa persona trabajar. Y contra eso no se puede hacer nada. Yo creo que es esencialmente bueno aprender junto a otras personas. Porque así, cuando alguien tiene una duda, otro puede responderla y se ayudan entre ellos y pueden colaborar entre todos para hacer cierto ejercicio y eso. Por eso creo que es beneficioso tanto para el que tiene la duda como para el que la enseña es trabajar en equipo. Bueno, los equipos suelen estar conformados por personas con diferentes capacidades y creo que en mayor o menor medida pues cada uno aporta lo mejor de sí mismo. Por lo tanto, evidentemente eso ayuda a aprender mejor. Pues yo creo que si de verdad quieres aprender, se aprende mucho mejor mediante los proyectos ya que a lo mejor si tú no tienes una cualidad o no sabes hacer algo bien siempre van a intentar ponerte alguien en tu equipo que tenga esa cualidad o que sepa más sobre ese tema. Yo, al igual que mis compañeros, pienso que también depende de la persona. Bueno, si la persona quiere trabajar, pues por supuesto, no va a aprender mucho pero si no tiene ganas de hacer nada, pues no va a aprender. Es evidente que uno debe estar pendiente de lo que hacen los demás y llevar un poco cómo va el ritmo. Pero no decir lo que tiene que hacer cada uno exactamente ni imponer lo que debe hacer cada uno, sino dejar que todo se organice y todos juntos colaborar. Yo creo que una de las cosas más importantes de trabajar en equipo es que cada uno sea flexible y poner el mayor número de facilidades posible ya no solo en trabajo, sino por ejemplo si hay que ofrecerse para ir a alguna casa ya que si todo el mundo colabora y pone de su parte pues todas esas dificultades que hemos nombrado realmente se disuelven fácilmente. Entonces creo que eso es lo muy importante que todo el mundo colabora de su parte. Yo creo que para mejorar cómo trabaja tu equipo, pues por ejemplo puedes ofrecerte como paseo un poco líder del equipo y ayudar a los demás. Y también creo que nunca debes reñir a tu compañero por no hacer cosas si como crees no ser profesor, sino que si no se nos tiene que comunicar el profesor o simplemente decirte lo que tiene que hacer. Yo pienso que si todos los miembros del equipo ponen por su parte y colabora la verdad es que el proyecto al final puede quedar bastante bien. Todo el mundo está haciendo el trabajo que deben si vamos bien sobre el tema. Tampoco estar encima todo el rato para ver lo que estamos haciendo pero sí preguntar de vez en cuando cómo nos va. Este es el segundo año que yo estoy haciendo trabajos en equipo y la verdad es que muchas veces lo que nos pasa es que no nos organizamos bien y entonces al final no nos da tiempo a terminar el proyecto y lo tenemos que entregar sin terminar. Entonces si los profesores dieran, como han dicho antes, como unas pautas de tiempo para ver cuándo tiene que estar cada pararse hecha pues la verdad es que yo creo que así el proyecto final quedaría muy bien. Para finalizar esta tertulia queremos daros las gracias por vuestra participación y felicitaros por vuestra opinión. Ahora vamos a disfrutar con el rico en chocolate. Gracias. 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 Gracias.